En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Inicio de semana. Buenos días, ¿cómo están? Lo mejor para todos ustedes en esta semana que está arrancando en el día de hoy, lunes 11 de marzo del año 2024. Siempre pues con un buen inventario de noticias para presentarlo a todos ustedes. Hay buenas e importantes informaciones, entre ellas, por cierto, eso tocará el desarrollo en arte y espectáculos. Lo que fue el Oscar, la ceremonia del Oscar ayer, anoche, se lleva el grueso de los premios. Por cierto, me adelanto, en este caso, Oppenheimer, se cumplieron los pronósticos. Además, como mejor película, mejor actor, Silly Murphy, mejor director, Christopher Nolan. Bueno, y otras películas fueron premiadas, pero de las nominaciones al Oscar en varios renglones, Oppenheimer obtuvo siete. Bien importante todo esto. Ya tendrán, como dije, detalles en esta primera emisión de Noticiero de Televén. Bueno, abiertas están las líneas de contacto, pero siempre dedicamos para la primera edición, esencialmente la red social X, antes conocida como Twitter, para que ustedes puedan presentar comentarios, opiniones y denuncias sobre servicios públicos. Y algunas notas también, pues, pintorescas que surgen y algunas notas sociales que sí te aparecen. Hay variedad, como pueden ver en esta primera emisión de Noticiero de Televén, de Televén con sus respectivos segmentos. Pero vamos con las informaciones que van destacando y que tuvieron repercusión este fin de semana y que, por supuesto, van a tener desarrollo en la semana que se está iniciando hoy, lunes 11 de marzo. Comencemos con el tema electoral venezolano. Bueno, se han conocido algunas cosas importantes. En el partido del gobierno, o en el partido de gobierno, pues, hubo consultas de base desde el día jueves hasta el día sábado. Lo que era previsible, pues, así, pues, concluye. Nicolás Maduro será el candidato. Este próximo viernes, pues, habrá un congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela que ratificará lo que fue la escogencia de las bases que, en forma mayoritaria, casi que unánime, pues, determinó que Nicolás Maduro debe lanzarse a la reelección y participar en el proceso del domingo 28 de julio. Eso, por una parte, ¿no? Y habrá, seguramente, detalles en el día de hoy en lo que es la rueda de prensa de todos los lunes que ofrece la dirección política de esta organización de gobierno. Eso, por una parte. Pero, por la otra, vienen otros elementos que son controversiales. Ayer, domingo, al parecer, de acuerdo al registro informativo que tienen diferentes medios de comunicación social y diversos portales, fue actualizada la página del CNE sobre quienes tienen posibilidades o derechos de participar. En este caso, se actualizaba en la página para el caso concreto de María Corina Machado. Allí, simplemente, se ratifica que la persona está inhabilitada para participar, no en el proceso electoral como tal, que lo puede hacer, pero sí para ser parte de la administración pública. Es decir, no puede tener cargos públicos, no puede aspirar a cargos públicos de ningún tipo por la inhabilitación que pesa sobre ella de la Contraloría General de la República ratificada posteriormente por la sala político-administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, esto seguramente será motivo de comentarios en el día de hoy cuando se conozcan más detalles de lo que es clara y definidamente la posición del Consejo Nacional Electoral. No puede inscribirse ella, según ese criterio, porque está inhabilitada políticamente y no puede ejercer cargos públicos. Bueno, junto a este tema, hubo el día viernes la detención de Emil Brandt, jefe de campaña en el Estado Varinas del Movimiento 20 Venezuela y de la candidatura presidencial de María Corina Machado. Hay varios detenidos ya, había tres jefes de campaña, Yaracuy, Vargas y Trujillo, y ahora se detiene el jefe de campaña de Varinas. Se le vincula, luego vino la información el fin de semana del Ministerio Público, con actividades conspirativas y supuesta o presumible vinculación con el terrorismo y agitación en las calles, por un episodio que se registró el 15 de enero de este año, al parecer, o el año pasado, en fin, todavía no está claramente definido todo ello. Lo cierto es que tenía una citación de la Fiscalía, no se presentó y esa fue la razón por la que se ordenó su aprehensión el viernes en horas de la noche. El Partido Político 20 Venezuela, la propia aspirante presidencial María Corina Machado y los partidos de la Plataforma Unitaria protestaron reciamente la detención de este dirigente del Partido 20 Venezuela y jefe de campaña en el Estado Varinas. Se le imputará, ya de hecho se presentó en un tribunal de Varinas y al parecer el caso, de acuerdo a lo que daba a conocer en su cuenta X, de la red social X, Taredulian Zapp, será trasladado a Caracas para seguir el procedimiento judicial, como decía, vinculándole presumiblemente a hechos conspirativos. Falta tener unos detalles adicionales sobre esto. Entonces, bueno, hay que estar muy pendientes en este sentido. Por lo demás, se han renovado sobre el tema electoral algunas discusiones sobre el cronograma, el tiempo de que disponen las organizaciones políticas, el tiempo que disponen para la sustitución, estas organizaciones políticas, en fin, repercusiones internacionales que muchos piensan que se hizo apresuradamente, que en lo corto del plazo es para favorecer determinados intereses vinculados al gobierno. Todo esto se discute, se plantea en lo nacional y en lo internacional. Incluso, expresidentes como Iván Duque de Colombia ha fijado posición sobre el mismo tema y ha dicho que en el caso del gobierno de su país, avarando el proceso electoral venezolano, estaría tratando de lavarle el rostro al gobierno venezolano, al gobierno de Nicolás Maduro. Lo cierto es que el tema está allí presente y aparecerán otros elementos importantes. A ello se suma también una discusión que se abrió a través de redes sociales en un intercambio, disputa entre algunos factores sobre la postura del partido político en Nuevo Tiempo. Algunos se le acusaron de querer, pues tratar de torpedear la aspiración presidencial de María Corina Machado y responder supuestamente a los intereses del gobierno. A ello respondieron algunos dirigentes del partido en Nuevo Tiempo, señalando que no hay ningún interés, que ellos se han apoyado, que ellos se incorporaron al proceso de primarias, que ellos, si bien no participaron con candidatos, dieron apoyo, le dan apoyo a María Corina Machado, pero no se entiende claramente qué es lo que pueda ocurrir en definitiva. Lo cierto es que trataron de despejar Luis Florido, también dirigente de Nuevo Tiempo, que antes no fue de voluntad popular, aclaró que hay un propósito de desacreditar, una campaña de desprestigio en contra del partido en Nuevo Tiempo y que ellos tienen clara y definidamente su línea de conducta frente a lo que es el proceso electoral y el apoyo a María Corina Machado, que, bueno, en algún momento ellos tendrán que entrar junto con otras organizaciones a un proceso de reflexión, tanto más cuanto que, fíjense, como decíamos antes, el CNE ratifica que ella no puede inscribirse como candidata por su inhabilitación. Bueno, es un tema que tendrán que resolver y nosotros reseñar para todos ustedes en las diferentes omisiones del noticiero de Televen. Bueno, otros temas. Sigue el tema de la migración cobrando la mayor vigencia. Siguen los venezolanos marchándose. Vamos con información que surgió el fin de semana de la autoridad migratoria parameña. Dice que hasta la fecha de lo que ha transcurrido el año 2024, hay una suerte realmente impactante de 82.362 personas que han cruzado la selva del Darien con la esperanza de seguir su ruta por Centroamérica y llegar a los Estados Unidos. En fin. Pero lo significativo, una vez más, es que la mayoría de esos migrantes son venezolanos y luego siguen los ecuatorianos pero bastante lejos y algunos chinos que de repente han llegado con el propósito también de ver si pueden ir a los Estados Unidos. ¿Cómo han llegado? Desde la lejana China aquí, bueno, hay muchas formas, me imagino, o por aire o por mar, pero en fin. Pero a ellos se les suma también la información de la autoridad migratoria de Honduras que este fin de semana también dio a conocer que más de 87.800 personas durante los dos primeros meses del año, enero, febrero, cruzaron y llegaron al territorio de Honduras para seguir su ruta por el resto de los países, Guatemala, Estados Unidos y México con el propósito de llegar a los Estados Unidos. Pero lo importante también en esta información es que de esos 87.800 y tantos que han cruzado, la mayoría, el 48% son venezolanos. Luego siguen muy lejos los ecuatorianos, los haitianos y también chinos en ese sentido. Es convergente, es cercana a la información de lo que revela este fin de semana la autoridad migratoria de Panamá junto con lo que revela la autoridad migratoria de Honduras. Bueno, seguimos con otros temas. Las altas temperaturas las estamos sintiendo. Ayer fue durísimo el tema de la temperatura. Los especialistas en meteorología han dado a conocer algunas opiniones bien importantes, algunas orientaciones, pudiéramos decir. se trata de una declinación muy singular que está teniendo el sol que está comenzando en el caso de América del Sur por el norte de Perú, sigue hacia el sur de Ecuador y durante dos meses va a continuar hasta concluir el 2 de mayo sobre Isla de Aves, esa declinación. Es decir, que vamos a sufrir los rigores o vamos a continuar sufriendo los rigores de las altas temperaturas. Quizá, decía un experto meteorólogo, sean las más altas del año 2024. Así que, bueno, muy pendientes en este sentido, pero lo estamos sintiendo y ayer fue un día muy particular. Bueno, otras informaciones también que son interesantes porque, si bien no hay una confirmación oficial, pero se publica en un diario prestigioso de Londres, el Sunday Times, que hace referencia de que estuvo de visita en febrero a título particular en visita privada el ex primer ministro Boris Johnson. Él estaba de vacaciones aparentemente en República Dominicana invitado por gente amiga o parientes y en vuelo privado voló o habría volado a Venezuela y se habría reunido en las afueras de la capital venezolana, según dice la información, de The Sunday Times con Nicolás Maduro y otros miembros de su gabinete. Habría comunicado a David Cameron, el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, que iba a título particular, es decir, no es una visita oficial ni mucho menos, o no fue una visita oficial, si es que esto fue así, si se confirma. Y unas fuentes de Foreign Office, que es la cancillería británica, pues decía que sí, ciertamente había sido una visita privada donde supuestamente se hablaron de los temas de Guyana, el tema de la integridad territorial de Guyana, del tema de las elecciones, del tema de Ucrania, del tema del proceso electoral venezolano, queda en conjeturas por lo pronto y esto se confirma ciertamente. Bueno, por lo demás hay otras informaciones, vamos al plano internacional, hay mucho de allí, uno, elecciones en Portugal, gana el partido Alianza Democrática de la centro-derecha y pero obtiene el partido Basta de ultraderecha, también un número significativo de votos, declina de manera considerable el partido socialista que había obtenido en la última elección mayoría absoluta para la asamblea portuguesa, tendrá que pactar para organizar gobierno, este partido de centro-derecha, Alianza Democrática con Chega que es Basta el partido de ultraderecha que obtiene un número significativo de parlamentarios. En la campaña electoral el partido de centro-derecha Alianza Democrática decía que no pactaría con el partido Busca pero todo apunta que es la única manera de formar gobierno porque las otras organizaciones quedaron muy lejos en el número de votos. Tema controversial, el Papa hablando de Ucrania en una entrevista en la televisión suiza habló de Ucrania levantar la bandera blanca que fue interpretado como una exhortación a que se rindiera. Una gran rabia y una gran indignación generó esto en Ucrania dando explicaciones la propia cancillería y la propia representación diplomática de Ucrania en el Vaticano están molestos luego el Vaticano emitió un comunicado tratando de decir que no fue una exhortación a la rendición lo que dijo el Papa en su entrevista a la televisión suiza lo cierto es que fue interpretado así y hay enorme molestia e indignación en Ucrania con esto en el propio gobierno de Zelensky bueno otras informaciones nos venimos a América el caso Colombia ayer finalizaron o finalizó la cuarta ronda de negociaciones entre las disidencias de las FARC y su estado mayor y el gobierno se llegaron a algunos acuerdos fundamentales sobre todo en áreas territoriales pero también extender o mantener el cese al fuego ese es un elemento importante también ya se conocerán mayores detalles en este sentido también bueno tenemos que Colombia nos vamos a la Argentina resulta que este fin de semana el presidente Javier Milley anuló detuvo el aumento de sueldos para los integrantes de su gabinete y advirtió a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner si no le gustaría también que se le redujera su pensión como presidenta de ese país que es de 14 millones de pesos unos 7 mil dólares o algo más mensuales eso lo advertía en su cuenta social X bueno seguimos otra información hoy el lunes 11 de marzo se cumplen 20 años de los atentados terroristas en Natocha en España hay un acto central en España por supuesto también la Unión Europea se suma la Comisión Europea se suma acto terrorista con grupos yihadistas en buena parte fueron detenidos los responsables de esto fueron 10 bombas que estallaron en los 3 de cercanía que partían de Atocha en España bueno deportes que tenemos en deportes tenemos varias cosas una que Djokovic gana pero con esfuerzo en el máster de en el máster mil en el tenis en el fútbol tenemos que hubo ese gran partido Liverpool y Manchester City bueno quedó empatado Liverpool pudo haber hecho mucho más y lo hizo de hecho pero la defensa del Manchester resistió y bueno al final quedaron empatados y bueno están allí los dos muy cerca de la punta que la tiene el Arsenal en este momento también en España el Real Madrid consolida el primer lugar ganando cuatro goles por cero al Celta de Vigo Girona ganó pero permanece en el segundo lugar a siete puntos el Barcelona tercero a ocho puntos bueno mucha información también deportiva tendrán en el respectivo espacio pero recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través de X antes Twitter bueno usando la etiqueta número primera emisión de inmediato los titulares de la prensa nacional prensa regional el segmento de la prensa internacional la información del tiempo atención con esto y las temperaturas y lo que ustedes envían vía redes sociales Gaudi Ricardo con ustedes buenos días buen día caballeros buen día Venezuela gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 11 de marzo de 2024 es un verdadero placer que nos acompañen en esta nueva jornada informativa y en esta nueva semana laboral que tal Salmerón como está hola pero oso como amanece usted todo muy bien muy bien esos lentes nuevos no vale ya tienen tiempo se van cambiando hay renovación hay que irlos rotando exactamente bueno amigos saludos a todos en casa feliz comienzo de semana nosotros de este lado pues listos para iniciar también la jornada informativa y compartirlas con todos ustedes y eso es justamente lo que vamos a pasar a hacer con la revisión de los diarios que circulan a nivel nacional Rueda Coletilla señor director y vamos a comenzar con la portada del diario 2001 el titular principal está dedicado al tema electoral registro electoral está activo en las 24 entidades el ente comercial habilitó oficinas en todo el territorio nacional para que los ciudadanos puedan inscribirse o actualizar sus datos con miras a las elecciones presidenciales pautadas para el 28 de julio la izquierda pierde en las votaciones de Portugal es otro de los temas en este caso de tipo internacional también en materia internacional leemos lo siguiente Javier Milei presidente de Argentina frena alza de salario al poder ejecutivo volvemos a nuestro país las alcaldías brindan ayudas a los jóvenes es uno de los títulos de esta primera página y también en Miranda dan crédito a los nuevos empresarios se reseña lo que fue la entrega del Oscar el día de ayer Oppenheimer explotó en el Oscar 2024 de 13 nominaciones logró 7 y la sociedad de la nieve nada y es muy buena película veía por allí la reacción de los actores y del director que estaban allí y bueno estaban por supuesto tristes porque se esperaban había mucha expectativa la verdad que sí es así bueno vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del diario El Universal para este día ellos destacan libran boletas de excarcelación a más de 100 detenidos dice dejaron en libertad a 102 ciudadanos que estaban recluidos entre el rodeo y el centro penitenciario de Yare 1, 2 y 3 también destaca en esta portada del Universal Estados Unidos envía un buque para crear un corredor marítimo en Gaza el corredor se creará con el fin de aumentar el flujo de ayuda humanitaria dice el sumario más abajo Venezuela felicita al pueblo musulmán por el inicio del ramadán destaca esta nota que el gobierno felicitó se refieren al gobierno venezolano al pueblo musulmán por el inicio de la celebración de la festividad del ramadán fiesta sagrada de esta comunidad con presencia en todo el mundo también destacan esto ya en el tema internacional Colombia fijará primera región de paz tras diálogos con el ELN el gobierno colombiano implementará en el departamento de Nariño suroeste de Colombia la primera región de paz con la que se busca articular acciones de transformación integral que permitan dejar atrás el conflicto también en el tema internacional tienen una gran fotografía la titulan primera muerte por temporal en Francia amigos vamos a revisar ahora informaciones que están en el portal del diario La Voz el titular principal de esta primera página tiene que ver justamente con un tema que veríamos tocando el calor que se empieza a sentir en nuestro país calor ascenderá hasta 39 grados centígrados se estima que los valores que vamos a tener a finales de marzo y principios de abril podrían ser entre 1 y hasta 5 grados centígrados más cálido de lo que habitualmente es esto lo destacó el meteorólogo Luis Vargas fenómeno del niño sofoca a los venezolanos bueno Semana Santa por lo general siempre es un poco más caliente pero pareciera que ahora se va a intensificar la cosa esta promete esta promete así que hay que andar muy bien hidratados y con ropa pues de algodón de tela de algodón bueno seguimos revisando otros temas que están en esta portada allí ven la gráfica principal está dedicada al presidente de la república Nicolás Maduro también se anuncia que Maduro es el candidato de las bases las unidades de batalla Bolívar Chávez del Partido Socialista Unido de Venezuela llevaron a cabo un total de 15.850 asambleas en todo el país el fin de semanas en la que postularon al presidente Nicolás Maduro como su candidato para las elecciones presidenciales del 28 de julio seguimos revisando otros temas electorales partido UNT negó estar torpedeando la unidad opositora un nuevo tiempo aclaró la madrugada de este domingo 10 de marzo que no está detrás de una campaña en la que se le estaría fraguando la eliminación de varias tarjetas opositoras del tarjetón electoral y que dejaría la opción de la tolda azul como única opción valga la redundancia para votar por el candidato de la oposición también se señala que la plataforma unitaria protesta de detención de otro opositor se trata del dirigente regional del partido 20 Venezuela Emil Brand Ulloa quien fue detenido presuntamente por funcionarios del SEBIN bueno vamos ahora a compartir con ustedes la portada digital del diario últimas noticias ellos destacan el siguiente titular ya hay puntos de registro para nuevos votantes dice el sumario que el CNE anunció los puntos permanentes para la inscripción y actualización también se destaca en esta portada el ramadán empieza en pleno genocidio en palestina el antetítulo conflicto más abajo derriban cinco campamentos de minería ilegal en amazonas dice el sumario que se ubicaban a lo largo del río Kunukunuma y fueron destruidos por la fuerza armada nacional bolivariana durante el fin de semana se destaca además la policía comunal Sanjo desalojo ilegal en el valle con una fotografía dice subcampeones en robótica de que va esto la delegación venezolana que compitió en la first challenge international championship 2024 celebrada en italia recibió este domingo segundo lugar al mejor diseño robótico por su prototipo conocido como cuspón y más abajo tema internacional caricom debate crisis de violencia en haití amigos vamos a revisar notas que están en el portal web del diario el nacional una de ellas es lamentable reseña el fallecimiento de una mujer murió calcinada tras incendiar su casa este lamentable hecho ocurrió en valera hasta ahora se desconoce que llevó a la mujer a tomar esta decisión la policía científica inició las investigaciones al respecto se trata de una mujer de 38 años de edad ella fue identificada como joana del valle santiago según las investigaciones que adelantan las autoridades la mujer primero sacó a sus hijos de la casa posteriormente prendió fuego con ella dentro falleciendo en el sitio del hecho que como les comentamos se registró en valera nos vamos ahora a colombia la armada de este país incautó cargamento de droga avaluado en 14 millones de dólares entre los detenidos se encuentra un ciudadano de nacionalidad venezolana según reseña versión final la incautación se registró en cabo de la vela la guajira cuando las autoridades colombianas detuvieron a una motonave el barco iba a gran velocidad por el mar caribe cuando fue visto por las fuerzas armadas bueno vamos a compartir con ustedes ahora información que destaca en la portada digital del diario líder saben es especialista en la materia deportiva ellos tienen una gran fotografía que acompañan del siguiente titular santander duplicó tablazos dice el sumario que sacó su primer honrón de ayer bateando a la derecha y luego la votó a la zurda en el triunfo de baltimore sobre toronto en los entrenamientos primaverales también tienen una pequeña fotografía que acompañan del siguiente titular jesús cova por el cupo a parís 2024 el boxeador venezolano va hoy por otra victoria en el preolímpico de italia para asegurar la clasificación a los juegos olímpicos bueno llega el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero usted siga allí porque en la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional ya venimos dormir menos de seis horas al día podría aumentar el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 esto según un estudio realizado por la universidad de Uppsala en Suecia en la investigación participaron más de 247 mil ochocientas personas las cuales fueron clasificadas en cuatro grupos de duración del sueño el grupo número uno normal de siete a ocho horas leve seis horas al día moderado cinco horas y extremadamente corto de tres a cuatro horas de siesta por día tras analizar los datos determinaron que las personas que sólo tomaban una siesta de cinco horas por noche tenían un 16 por ciento más de probabilidades de desarrollar la enfermedad en comparación de quienes cumplían con las horas de sueño completas mientras que quienes dormían entre tres y cuatro horas tienen un riesgo de 41 por ciento ante esto los especialistas recomendaron cumplir con el tiempo de siesta correspondiente con el fin de evitar esta y otras patologías génesis y rivas televen revisión de la prensa regional vamos a iniciar este recorrido en el estado lara con la portada digital del diario la prensa ellos destacan una información que ya adelantaba carlos al inicio dicen dos mil veinticuatro más de ochenta y dos mil migrantes han cruzado el darien dice el sumario que la directora de migración panameña samira gozaine dijo que lo que va de año la mayoría de los ochenta y dos mil trescientos sesenta migrantes que optaron por llegar a centroamérica por la selva fueron venezolanos más abajo tenemos una gran fotografía un tema más local paradas colapsan de que va esto lo dice el sumario las paradas de transporte público en barquisimeto se han visto abarrotadas de pasajeros y según los representantes del gremio de transportistas esto se debe a las largas colas que deben hacer los choferes para abastecer de combustible a las unidades en otro tema dice un reporte especial que ellos han preparado la tecnología mal empleada distrae la educación vamos a revisar ahora la portada del diario el periódico este circula en el estado monagas accidentes de tránsito dejan diecisiete personas heridas en la ciudad de maturín ahí tienen una gráfica que acompaña esta información también se señala lo siguiente papa pide apoyo para lograr la paz en la república de haití instó este domingo a un apoyo renovado de la comunidad internacional para conseguir la paz y la reconciliación en esta nación donde reina la violencia y el caos desatado por las bandas armadas causando varios muertos en los últimos días esto lo dijo el papa y hizo un llamado además hizo un llamado al diálogo también en esta portada leemos doctora Guevara primera mujer en presidir la sociedad de cirugía el evento se efectuó entre los días 7 y 8 en la isla de margarita que recibió a los especialistas en cirugía general de todo el país veamos ahora que tiene la portada digital de nueva prensa digital que circula en el estado bolívar ellos dan prioridad a esta información más de 70 mil hectáreas incendiadas de pinos en uberito dice la nota que desde el pasado sábado han ocurrido tres incendios en uberito que además han sido atendidos por una cuadrilla de siete personas sin tener respuestas positivas de las autoridades del estado monagas y el gobierno nacional asimismo informaron que cuentan con pocas cuadrillas para atender la magnitud del incendio más abajo también tiene que ver esto con una información local residentes de los olivos luchan contra la falta de energía eléctrica dice la nota en detalle que estas personas se enfrentan una semana de desafíos desde el corte eléctrico del pasado sábado 2 de marzo la falla en el transformador dejó a estos hogares sin la energía 220 voltios sumergiéndose en días incómodos y complicados agravados por la ola de calor que azota ciudad guayana en otro tema petrobras envía a venezuela equipo especializado en producción petrolera amigos hacemos una nueva pausa en la primera emisión de la noticiero en la próxima parte revisaremos la prensa internacional el reporte del tiempo y también los mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en x arroba el guión bajo noticiero por favor nos comparte la hora 6.39 minutos de la mañana ya venimos para cumplir con las regulaciones establecidas por la unión europea apple lanzó su nuevo sistema operativo para iphone el ios 17.4 llega con diversos cambios entre ellos que los usuarios puedan realizar pagos de servicios electrónicos sin contacto es decir sin la necesidad de las aplicaciones de billetera de la compañía esta versión también permitirá a las personas que se encuentren en europa descargar navegadores alternativos como chrome y firefox la actualización contempla que la aplicación podcast apple cuente con transcriptores de audio para programas en inglés francés alemán y español además incluirá una actualización en el sistema criptográfico para iMessage y más de 100 nuevos emoticones aunque solo será una versión para usuarios en europa los amantes de apple esperan que puedan ser llevada a todo el mundo renny escalona televen vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan fuera de nuestro país con la portada del diario del salvador el país es el salvador titular principal el salvador se ofrece para resolver seguridad en haití el presidente ofreció ayudas y tiene el financiamiento y el apoyo del consejo de seguridad de la onu bueno ahora compartimos con ustedes la portada digital del diario del mundo que circula en españa ellos en el tema político destacan la amnistía pone de rodillas a la constitución española dice el antetítulo emiliano garcía paje presidente de castilla la mancha también tenemos un reporte especial a propósito de los 20 años de los atentados en atocha dice la masacre yihadista prescribe hoy con solo 3 condenados en prisión el antetítulo 11 m 20 años del mayor atentado terrorista de la historia de europa vamos a revisar ahora información de correo del sur este periódico circula en bolivia titular principal nos dice lo siguiente bolivia empieza a recibir ayuda internacional para enfrentar los desastres naturales extremos la caf donó 250 mil dólares mientras la paz se declaró en alerta roja esto por la situación de lluvias revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el iname para las próximas seis horas venezuela amanece con escasa nubosidad se prevé temperaturas de hasta 38 grados centígrados en diversas regiones del país estas condiciones podrían persistir hasta el segundo trimestre del año sin embargo para hoy se esperan precipitaciones en el estado amazonas el caracas permanece o estará parcialmente nublado temperatura mínima 15 grados centígrados y máxima 29 valencia parcialmente nublada temperatura mínima 29 grados centígrados y máxima 32 maracaibo estará totalmente nublado temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 38 recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be vamos ahora con ricardo salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales bueno amigos y vamos a comenzar con un mensaje que nos envía el señor Orlando Domínguez él dice saludos a todos desde la bandera todos los días sintonizo el noticiero sin falta al levantarme por cierto me acaban de asustar con el reloj tenía una hora adelantada pero no tranquilo a todos nuestros televidentes porque hemos recibido varios mensajes con relación a eso son las 6 45 minutos de la mañana entendemos que ya nuestro director se encargó de corregir ese error bueno seguimos revisando más información que está en nuestra cuenta en X a Nayilex le manda feliz cumpleaños a Arantxa ella cumple 10 años felicidades por acá también Ramón está saludando esta imagen corresponde a la asociación de lucha del estado Anzuategui bueno se titularon campeón en la nacional sub 23 realizado en Caracas felicitaciones para ellos y bueno con esa imagen finalizamos este recorrido del día de hoy como siempre agradecemos todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a través de nuestras redes sociales Carlos Fernández bueno ya lo escuchó usted sigue el calor hasta 38 grados maracaibo hoy nuestros hermanos que nos ven el sube a 38 grados imagínate lo que va a ser bueno pues esperemos que la electricidad les acompañe porque ahora más que nunca necesitan el aire acondicionado por supuesto y si no lastimosamente los abanicos lo único que queda bueno y hablando de sustos sustos se llevan las mujeres cuando van a hacer las compras para embellecerse hay un reportaje en este sentido conozca cuánto puede gastar una mujer menisolana mensualmente en productos de belleza e higiene es un reportaje de nuestra compañera Mardoley Prín vamos al estado Lara la cámara de importadores y distribuidores de repuestos en esa entidad solicitan al ejecutivo una reunión para tratar el tema de la carga fiscal en los municipios tema de comunidad venimos a la capital de la república habitantes del sector mamera en caracas piden culminar trabajos de recuperación de las vías no han sido concluidos ya que es un desastre ahí ven las imágenes bueno en notas internacionales en México un estudiante perdió la vida durante un presunto y extraño enfrentamiento con la policía en el espacio de la entrevista hoy estaríamos conversando con Elías Rodríguez presidente de la cámara venezolana de emprendimiento cadente y en lo actual bueno aparte que tendrán una amplia reseña sobre lo que ocurrió con el Oscar hay otras notas Adam Sandler es el actor mejor pagado de Hollywood según Forbes buena invitación a que permanezcan allí en nuestra sintonía muy importante hacemos una breve pausa y al regreso con las informaciones y los detalles con Cruz Mila y Adrián Barros buenos días hola Carlos muy buenos días feliz día para los compañeros acá en el estudio para ustedes en cada uno de sus hogares gracias por recibirnos cada mañana Adrián que tal tu fin de semana como estás muy bien gracias Cruz Mila muy bien espero que tú también sí chévere fin de semana de descanso muy buenos días señores televidentes un gusto acompañarles hasta ahora de la mañana un día como hoy pero en 1875 fue reintegrado el territorio federal marinho al estado cumaná hoy estado sucre pero con el nombre de departamento marinho cumaná mi tierra natal Adrián bueno nos vamos a una pausa amigos al regreso venimos cargados de información entre las notas a destacar pues tenemos que el presidente de chile gabriel boric pidió garantías para sectores políticos durante presidenciales en venezuela el consejo nacional electoral ratificó la inhabilitación política de la dirigente de oposición María Corina Machado el órgano comercial actualizó los datos correspondientes a Machado en su página web confirmando que presenta prohibición para ejercer cargos públicos esto es reseñado mediante una nota que se encuentra junto a la información de la fundadora del partido 20 venezuela María Corina Machado asegurando que la medida está basada en una normativa constitucional legal y vigente entre tanto durante el programa diálogo con del periodista carlos croes el miembro de la plataforma unitaria tomás buenipa exigió al gobierno nacional que cumpla con lo establecido en el acuerdo de verbados firmado el 17 de octubre de 2023 para que la elección presidencial del próximo 28 de julio sea un proceso libre y transparente eso que se firmó en la asamblea nacional no forma parte de los acuerdos ni del cumplimiento del acuerdo que se estableció en barbados y que define una serie de reglas electorales que son demasiado importantes como por ejemplo el registro electoral permanente donde tenemos que lograr que todos los millones de venezolanos que están dentro del país puedan inscribirse y que los millones de venezolanos que están afuera puedan participar que hacer un llamado para entender que ahorita el país requiere que lo que se ha firmado se cumpla aseguró que la oposición venezolana debe prepararse para el proceso electoral ya que a su juicio el gobierno nacional hará lo necesario para que no participen por su parte el presidente de chile gabriel boric señala que la elección presidencial de venezuela debe realizarse con garantías para todos los sectores políticos el mandatario chileno en unas declaraciones junto a su homólogo español pedro sánchez indicó que la posición de su país será siempre o estará siempre encaminada hacia una vía democrática a juicio del presidente boric el gobierno venezolano actúa de forma autoritaria el presidente de la junta interventora de la corporación venezolana de guayana y viceministro de economía productiva héctor silva aseguró que este 2024 realizarán planes para rescatar los espacios de salud de todo el país entonces la idea es que seguir fortaleciendo los espacios de salud los espacios de esparcimiento tuvimos la oportunidad de intervenir lo que es el hospital de ferro mineras hizo una intervención bastante profunda en lo que es la parte de hospitalización la parte de atención como es los exámenes activamos un segundo quirófano que estaba desactivado se pudo dotar de mamógrafos de reactivos para poder hacerle los exámenes a los trabajadores y a las trabajadoras de alguna forma inauguramos la emergencia en el hospital de los trabajadores el hospital doctor José Gregorio Hernández hoy estamos interviniendo la parte de hospitalización hay dos quirófanos más la idea es como te digo es siempre atención a los trabajadores asimismo afirmó que desde la corporación venezolana de guayana están trabajando en mejorar las condiciones laborales de los trabajadores especialmente el beneficio de alimentación estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa diálogo con del periodista carlos croes venezuela y brasil fortalecieron relaciones bilaterales durante un encuentro entre el ministro de la defensa de nuestro país vladimir padrino lópez y la embajadora de brasil libiana maría de oliveira en la reunión que se llevó a cabo en el despacho ministerial de oliveira ambos destacaron y el ministro de venezuela destacaron la intención de potenciar la integración de ambos países en la región y el presidente de la república nicolás maduro fue aprobado por las bases del psoe como candidato que representará la tolda roja en las elecciones presidenciales previstas para el próximo 28 de julio el partido oficialista detalló que la decisión fue tomada tras llevar a cabo asambleas en todo el territorio mandatario nacional en la que participaron más de 15 mil grupos vh por su parte el primer mandatario nacional felicitó mediante un audio difundido a través de su cuenta en ex a los militantes del psoe por la participación en los encuentros convocados en todo el país se espera que la proclamación oficial se lleve a cabo el próximo 15 de marzo el momento de una nueva pausa en el noticiero primera emisión al regreso industria de motociclos en venezuela espera aumentar al 100% su producción bueno y en base al siguiente trabajo de mardo ley prim hasta 100 dólares mensuales pueden gastar las féminas en productos de belleza e higiene la cifra puede variar dependiendo del presupuesto y la urgencia a la mujer venezolana se le conoce por querer estar siempre impecable su cuidado personal es un punto de honor y mantenerlo pues requiere de una buena inversión y es que solo en artículos de higiene íntima se puede gastar hasta 10 dólares pues el precio de las toallas sanitarias oscilan entre 2 y 5 dólares mientras que las toallitas diarias van de un dólar a 3 dólares las toallitas húmedas se consiguen entre 0,60 centavos hasta dólar y medio si de jabón íntimo se trata pues de 3 dólares en adelante precios que se multiplican cuando de productos de belleza se trata y a partir de allí se ajustan los presupuestos quisiera estar mucho mejor pero bueno como se hace gasto hasta donde pueda por lo menos a que le da prioridad al tinte al maquillaje a sus cremitas a las cremas al tinte así en ese orden dependiendo como lo vaya necesitando lo va a ajustar claro ¿y cuánto gasta mi señora? bueno con lo que uno gana pues un porcentaje pues que te dijera todo hay que hacerlo igual que con la comida con la comida y todos los gastos de la casa o sea haces esta quincena una cosita otra quincena y así voy ¿a qué le das prioridad a la hora de comprar? en mi maquillaje y en mi cabello ¿cuánto sale el maquillaje? mensual más o menos son como de 30 a 50 dólares ¿y el team? igual 60 a 50 dependiendo del estilista hay cremas que cuestan ponte tú 30 a 40 dólares yo busco siempre algo que sea económico el rime dura un mes, dos meses porque este casi lo uso todos los días y un labial bueno, accesible comparando precios y buscando opciones les contamos que un kit de tinte de cabello se consigue desde los 6 dólares las mascarillas o baños de crema desde 7 dólares las cremas para peinar desde 3 dólares si opta por desmaquillantes los precios van desde los 2 a los 8 dólares mientras que las cremas faciales cuestan entre 4 y 10 dólares si de maquillaje se trata, las brochas se pueden comprar desde 1 dólar los polvos desde 3 dólares las bases entre 3 y 18 dólares los labiales entre 1 dólar y 8 dólares mientras que el rímel va desde los 5 a los 20 dólares los esmaltes de uñas desde 5 dólares todo dependerá de la marca del producto y el comercio donde se adquiera hay quienes también prefieren incrementar el uso de productos naturales para estirar el presupuesto la sábila suele ser una gran aliada tanto para cuidar el cutis como el cabello Mardo Leiprín, Televen la presidente de la asociación de industriales, fabricantes y ensambladoras de motociclos en Venezuela Xiomara Hoyos asegura que las cámaras afiliadas planean un aumento del 100% en su producción en comparación con el año 2023 Hoyos detalla que pasarían a fabricarse entre 500.000 y 600.000 motocicletas al año en nuestro país señala también que el mercado ha registrado aumento en las ventas afirmando que inversores internacionales están interesados en este sector por lo que el mercado podría mejorar aún más El presidente de la Cámara de Importadores y Distribuidores de Repuestos en el Estado Lara Elías Abessi reportó que ha disminuido el costo de los fletes de mercancía que llegan al país Ante esto, solicitan al Ejecutivo una reunión para tratar ahora el tema de la carga fiscal en los municipios Asegura que aunque exista la disminución en el costo de algunas partes y autopartes para vehículos el tema tributario es algo que les viene afectando por ello insisten en que es necesario que se revise el valor que tienen los impuestos en diversas regiones del país El caso nuestro, la gran mayoría ha entendido hoy día que el flete ha bajado de Asia hacia Venezuela porque la pandemia había aumentado hasta seis veces su valor hoy día eso de alguna manera ha sido una mejora para bajar los costos de venta pero entonces tenemos el aumento de los impuestos y eso de alguna manera entonces seguimos generando esas necesidades que nosotros necesitamos uno, movilizar la mercancía y entre más económico podamos vender nuestro producto obteniendo ganancia a nosotros, obteniendo ganancia a los municipios y obteniendo beneficios del consumidor final sería lo ideal En cuanto al tema de las ventas en lo que va de año desde la Cámara de Importadores y Distribuidores de Repuesto reportaron que se han ido recuperando paulatinamente en comparación al 2023 Las cifras de deserción estudiantil en la Universidad de los Andes en el estado de Mérida son alarmantes al menos 11.000 jóvenes han abandonado estudios luego de la pandemia por diversas razones así lo asegura Douglas Mateus, consejero universitario de esta casa de estudios Desde el año 2012 que la oficina de admisión estudiantil nos brinda resultados al consejo universitario se ha dicho que de 42.000 estudiantes que estaban en la Universidad de los Andes en el año 2012 para el año 2021 había nada más 13.000 estudiantes es decir, luego de la pandemia más de 30.000 estudiantes desertaron de las aulas de clase producto de la crisis económica, de la crisis social, de la crisis política Son varios los beneficios que han perdido durante los últimos años lo que hace más difícil la estadía de quienes viven en municipios lejanos a otros estados del país Se servían al menos un millón de bandejas entre almuerzo y cena en el año y hoy no se sirve ninguna bandeja en el comedor Antes teníamos rutas estudiantiles, producto bueno de la inversión que hacía el estado en nuevas flotas de autobuses y hemos perdido la condición de humanos porque no tenemos ni siquiera salud en nuestra casa de estudios En la universidad como tal hemos perdido lo que es el comedor hemos perdido el pasaje estudiantil, hemos perdido todas las reivindicaciones estudiantiles Los universitarios se pronunciaron también a propósito de la diáspora del personal docente manifestaron que existen algunas cátedras que no cuentan con profesores titulares lo que retrasa aún más sus estudios Habitantes del sector Mamera en el municipio Libertador de Caracas se piden culminar cuanto antes los trabajos de recuperación vial Denuncian que desde hace un año se vienen realizando estas labores ocasionando el congestionamiento del libre tránsito en la zona Son meses y meses y meses rompen, reparan, rompen, reparan y no se le buscan soluciones al problema Hasta ahorita habían terminado aquí muy bien, gracias a Dios En estos días terminaron hasta allá ahí más adelante y volvieron a romper porque quedó malo Esto lo hicieron hasta esta semana, lo hicieron hasta por aquí Uno medio pasaba Ahora volvieron a romper aquí y por dónde pasa uno Precisaron que estos trabajos inconclusos también los afecta en diversos aspectos entre ellos con la recolección de desechos Se acumula bastante basura porque todos botamos basura ahí Pasan, bueno, cada dos días pero así de todos los días no vienen Imagínate, el Mamera es grandísimo eso es bastante y todos botamos basura ahí Entonces, bueno, deberían de pasar todos los días Problemas con la regular distribución del agua también se registra en algunas partes de este sector capitalino En mi caso, yo vivo de este lado en toda la calle y me llega el agua todos los días pero en el caso de las casitas, sí ellos tienen ese problema del agua que en veces duran días sin llegar el agua porque ellos vienen para acá a pedirnos agua en veces duran tres días sin agua Entonces, tú sabes que el agua es muy necesaria Estafar 500 mil dólares Así lo dio a conocer el fiscal general de la República Tarek William Saab quien detalló a través de su cuenta en Ex que el detenido, identificado como Hadi el Halabi realizó esta estafa a través de una falsa compra de animales Saab detalló que el implicado también había ocupado ilegalmente varios galpones en el estado Carabobo a un ciudadano que falleció y no pudo nunca recuperar su bien o sus bienes El máximo representante de la fiscalía indicó que Halabi será imputado por el Ministerio Público por delitos de estafa agravada 2.476 ciudadanos fueron desalojados de una mina ilegal ubicada en la Reserva Forestal La Paragua, Estado Bolívar por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Así lo dio a conocer el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Domingo Hernández Lares a través de la red social Ex donde apuntó que las acciones se llevaron a cabo con el debido respeto a las garantías y derechos constitucionales Asimismo, instó a los ciudadanos a tomar conciencia sobre la protección activa del medio ambiente así como el hábitat y ecosistema La presidenta del Comité Ejecutivo de la Federación de Bioanalistas de Venezuela Judith León asegura que el derecho a la salud y a la vida de las mujeres en nuestro país está siendo vulnerado No ha habido políticas eficientes en cuanto a la brecha que se está abriendo y cada día es más profunda de lo que es los derechos de las mujeres no solamente el derecho a la salud sino los derechos de sociedad, de expresión de tener una vida libre de violencia y eso es importante recargarlo en este momento Por su parte, la representante de la Federación Venezolana de Maestros Katiuska Russo pidió al Gobierno Nacional otorgar nuevamente los beneficios que le corresponden a los trabajadores Estas declaraciones fueron ofrecidas durante una concentración en el marco del Día Internacional de la Mujer Y el coordinador nacional del Congreso de la Nueva Época, Héctor Rodríguez aseguró que el Estado debe destinar gran parte de sus ingresos al sector educativo y a las nuevas tecnologías Necesitamos un Estado que le ponga barreras a los productos en los que nosotros podemos ser competitivos Hay que decidir cuáles son Por eso, yo estoy completamente de acuerdo con eso Hay que decir cuáles son Cuáles son los productos en los que nosotros vamos a abastecer nuestro mercado El también gobernador del Estado Miranda aseguró que cada país debe tener autoridad plena sobre sus recursos por lo que destacó la importancia de que Venezuela ejerza su soberanía sobre sus reservas petroleras Con mayor énfasis en la protección social, la salud, la educación y los servicios públicos el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán presentó su memoria y cuenta asegurando que en 2024 también se reforzará el área cultural Más de 11.000 intervenciones quirúrgicas en 16 quirófanos la colocación por primera vez de 10 marcapasos y también de 34 fístulas arteriovenosas forman parte de los logros en materia de salud además de la recuperación de la infraestructura y el equipamiento de los hospitales mediante recursos provenientes del turismo Hemos realizado este año más de 49 obras en el sector salud a través de la educación con la rehabilitación de 134 escuelas con el método Bricomine la recuperación de los servicios públicos con el 1x10 para el buen gobierno solucionando definitivamente el problema del gas que existía en nuestro estado, el gas doméstico así como también avanzando muchísimo en la captación de agua potable a través de 17 nuevos pozos Otro de los logros que mencionó es la reducción en más del 50% de los delitos así como 48% de disminución en los homicidios al igual que el mantenimiento a 52 cauces de ríos y quebradas y la transferencia de más de 1.300.000 dólares al poder popular El mandatario regional aseguró que durante este 2023 fueron invertidos más de 36 millones de dólares siendo el mayor presupuesto el de las obras y servicios públicos desde el estado de La Guaira, Ami Torres, Televen De nuevo se registra en el Zulia un apagón general que dejó sin electricidad a las principales ciudades de la región esto aunado al razonamiento que se aplica hoy día que crea intervalos de hasta 8 horas sin servicio eléctrico Desde hace días la frecuencia de los razonamientos eléctricos aumentó de 2 a 3 horas o más pero el pasado fin de semana empeoró la situación una falla en la línea del interconectado nacional dejó sin electricidad a casi todo el Zulia las consecuencias saltan a la vista Melina está viva de milagro una infección casi la mata y debe estar en un área con temperatura baja pero sin electricidad la cosa se le complica le toca salir del cuarto y esperar para evitar de que la bacteria se active y con estos apagones corro con el riesgo de que eso se vuelva a activar y me pueda morir Esta situación asemella en la salud mental de cualquiera el calor no deja dormir durante los apagones nocturnos y la crisis impide quedarse en casa descansar después de estar horas sin electricidad nada fácil vivir en el occidente venezolano Tenemos que salir a trabajar porque si no nos vota entonces no descansamos no tenemos paz mental y aún así tenemos que trabajar poder seguir sobreviviendo porque esto es un agotamiento mental que vivimos a día Falta un poco más de una semana para vencer el plazo que dio CorpoELEC para la reparación de la interconexión lacustre que dicho sea de paso es una obra que es netamente de mantenimiento no aumenta para nada lo referente a la generación de energía que por cierto sigue siendo deficitaria en la región Desde el estado Zulia, Lenín, Daniel y Telavent Nos vamos ahora a otro punto de nuestro territorio la alcaldía de Valencia en el estado Carabobo inauguró una estación policial en el sector Mañonguito con la que aspiran brindar mayor respuesta en materia de seguridad a las comunidades aledañas Hemos activado por supuesto una serie de inversiones este es el módulo número 32 que llevamos en la gestión es importante señalar que también estamos nosotros ya avanzando en la recuperación de la avenida La Galicia con el agua de servida, el asfaltado que sin duda facilita la seguridad ciudadana de nuestros queridos vecinos de municipios El mandatario municipal también realizó un recorrido por la iglesia Santa Rosa para ver los avances en las obras de embellecimiento y remodelación de este espacio religioso Este es el noveno templo que hemos venido nosotros apoyando en nuestra querida Valencia Además de eso hemos contribuido en lo que significa próximamente las actividades de la Semana Santa donde vamos a reinaugurar formalmente nuestro templo de la parroquia Santa Rosa en el 25 de marzo de este año, el día de nuestra querida ciudad de Valencia Desde el estado Carabobo, Sandino, Ignacio Yaguare, Televen Autoridades del estado Anzuate inauguraron el Centro Comunal de la Mujer número 26 el cual se encuentra ubicado en el municipio Francisco de Miranda El espacio cuenta con un equipo de ecografía de última tecnología para la atención médica prenatal También ofrecerá servicios de medicina general, gineco-oxetricia, pediatría, plan parto humanizado y lactancia materna Un espacio nacido en el estado Anzuate bajo la concepción de la atención integral a la mujer con el acompañamiento del Ministerio de la Mujer con la direccionalidad de la primera combatiente en el estado, Marcia Moreno y que ha permitido avanzar en una referencia nacional de atención a la mujer Es el número 26 en nuestro estado pero nosotros vamos por mucho más en el transcurso de este año 2024 la próxima parada la vamos a tener en el municipio Libertad específicamente en San Mateo donde inauguraremos próximamente la sede del Centro Comunal de la Mujer número 27 El mandatario regional destacó que en este centro además ofrecen acompañamiento legal y jurídico a las mujeres en especial a quienes son víctimas de violencia El presidente del Colegio de Odontólogos de Venezuela, Pablo Quintero anunció que próximamente van a presentar ante la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley del ejercicio de la odontología Este proyecto de ley contempla una actualización de la ley del año 70 una ley del año 70 que es preconstitucional y que requiere adecuarla a la constitución de la República Bolivariana del año 99 Esa ley dignifica la odontología ¿Cómo? Amplía el espectro de acción del odontólogo recoge y reconoce a todos los actores ¿Qué llamas tú? Amplían el espectro del odontólogo El espectro de la odontología quiere decir que el odontólogo hoy día tiene capacidad de actuación en toda la cavidad bucal y sus áreas conexas Nosotros le estamos dando un rango de amplitud a todo el sistema estomato-ognático que quiere decir que el odontólogo puede actuar no solo a nivel de dientes De la boca, del estómago, del esófago De toda la boca, de todos los maxilares y actuación en toda la cavidad bucal Quintero señaló que desde el gremio han activado el Tribunal Disciplinario del Colegio de Odontólogos de Venezuela a fin de hacer cumplir el código que rige este sector Ven asegura que en conjunto con el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas siguen trabajando para contrarrestar el ejercicio ilegal de la profesión Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Diálogo con de Carlos Croes La hidrológica del Estado Bolívar realiza saneamiento y mantenimiento del sistema de drenaje en comunidades del municipio de Caroní Esto como parte del despliegue de atención de la BNAP El equipo de Hidro Bolívar actualmente atiende el colapso de la red de saneamiento y alcantarillado que mantenía en riesgo la salud de más de mil personas de la parroquia Chirica de San Félix El mal uso, como los niños iban a los baños y nuestra comunidad se colapsaba todo adentro era demasiado los olores las calles estaban desbordadas gracias al señor bueno, por lo menos como se ve ya se ha saneado ya podemos decir que podemos utilizar los baños tanto de esas cuenitas que están allí que estaban muy afectadas Saneado, 17 bocas de visita aproximadamente 27 cachimbos hemos hecho saneamiento a lo que son los canales de aguas pluviales Las autoridades de la hidrológica manifestaron que estos trabajos de saneamiento y mantenimiento de los canales pluviales se realizan simultáneamente en cada uno de los municipios de la entidad de acuerdo a la agenda del BNAP Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen Amigos de Alta Esfera, bienvenidos a una nueva edición y nosotros nos vinimos directamente al relanzamiento de la nueva Hilux y Fortuner y precisamente me acompaña el vicepresidente de Toyota Venezuela Mateo D'Abrizio que nos puede comentar sobre este evento que han realizado este día Bueno, primero que nada, gracias por venir y participar en este evento Sí, hoy queremos nuevamente dar a conocer nuestro line-up de vehículos Ya con 65 años en el mercado seguimos apostando por Venezuela y es por eso que invitamos a todos nuestros amigos de la prensa y medios para que nos acompañen en este lanzamiento de la Hilux 2.7 litros automática con caja de 6 velocidades un vehículo muy versátil tanto de trabajo como para paseo y adicionalmente el relanzamiento de la SW4 un vehículo que ya tiene con nosotros varios años pero tiene un refrescamiento tanto en la parte delantera como trasera sigue manteniendo sus especificaciones apertura de compuerta trasera de manera eléctrica asientos de cuero capacidad de 7 personas caja automática de 6 velocidades más control de tracción o sea, de verdad tiene todas las especificaciones para que cualquier cliente que la desea pueda disfrutar y recorrer el país ¿En qué consiste este refrescamiento del que nos está hablando? Sí, es un nuevo refrescamiento especialmente en el área de diseño exterior donde tiene cambios en la parte frontal faros, parachoques y parrilla y en la parte trasera también en la parte de parachoques Ahora, también nos enteramos que la marca tiene varios programas para sus clientes y nos pudiese contar un poco de ellos Sí, por supuesto todo nuestro line-up de vehículos que estamos comercializando a partir de enero de este año vienen ya incluidos con el plan de mantenimiento programado Toyota que no es más que cuando usted adquiere un vehículo nuevo en cualquiera de nuestros concesionarios esto incluye 2 años o 40 mil kilómetros de mantenimiento totalmente incluido adicionalmente dentro de nuestra red de concesionarios va a conseguir el line-up más completo de accesorios así como el plan de tu Toyota asegurado que tenemos alianza con las dos grandes compañías de seguros del país para ofrecerle las pólizas de seguro a más competitivas del mercado Bueno, muchísimas gracias a Mateo Abritz CEO vicepresidente de Toyota Venezuela esto fue otra edición de Alta Esfera Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero primera edición Al regreso un hombre fue detenido en España por presuntamente incitar a atentados contra la comunidad judía Iniciamos nuestro recorrido internacional en Haití donde al menos 15 mil personas han sido desplazadas durante la última semana producto de la ola de violencia que se registra en ese país esto según datos de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas El organismo internacional alerta que la población está aterrorizada y llama la atención sobre la necesidad de alimento atención médica agua instalaciones de higiene y apoyo psicológico Las principales ciudades de los Emiratos Árabes Unidos resultaron inundados tras el paso de una tormenta durante este fin de semana hasta el momento no se han reportado víctimas fatales las autoridades locales suspendieron la actividad en varios aeropuertos nacionales debido a las condiciones meteorológicas por su parte los ciudadanos han denunciado que el agua se está filtrando en sus casas al tiempo que aseguraron que presentan dificultades para moverse por las calles debido al nivel de agua Volvemos a nuestro continente el presidente de México Andrés Manuel López Obrador confirmó que un alumno de la escuela normal de Ayotzinapa murió y otro resultó herido durante un enfrentamiento con la policía el primer mandatario mexicano señaló que ambos estudiantes supuestamente viajaban en un vehículo robado cuando los funcionarios les ordenaron detenerse en un puesto de control el gabinete de seguridad de la nación solicitará a la fiscalía federal que asuma la investigación del caso para esclarecer los hechos un hombre fue detenido por la policía de España por presuntamente incitar a atentados contra la comunidad judía en general de acuerdo con el cuerpo policial el aprehendido habría participado activamente en el intento de entrar en una sinagoga de Melilla junto a un grupo de manifestantes en octubre de 2023 el sujeto es acusado de participar en delitos de enaltecimiento incitación a acciones terroristas y auto adoctrinamientos con fines terroristas nos vamos a Argentina el próximo 26 de junio va a iniciarse el juicio oral por el intento de homicidio de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner ocurrido en septiembre de 2022 frente a su casa por este caso se encuentran detenidas tres personas de las cuales dos son acusadas entre otros por el delito de coautores de homicidio calificado por alevosía mientras que el tercero está imputado por partícipe necesario al menos nueve personas resultaron heridas entre ellas un policía durante unos disturbios en Atenas producto de una manifestación estudiantil contra una reforma de ley sobre el establecimiento de universidades privadas en Grecia de acuerdo con las autoridades los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de alumnos quisieron romper una fila de funcionarios policiales alineados frente al parlamento quienes usaron gases lacrimógenos para dispersarlos un jurado de Nueva York en Estados Unidos declaró al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández culpable por los cargos de narcotráfico y conspiración Hernández que está a la espera de que el juez dicte su sentencia podría enfrentar un máximo de cadena perpetua por cada una de las imputaciones y la junta directiva de la liga venezolana de béisbol profesional anunció la suspensión de un manager un coach y 11 jugadores involucrados en los hechos ocurridos durante el segundo juego de la gran final entre tiburones de la guaira y cardenales de Lara el pasado 24 de enero por parte de cardenales el comunicado indica que el manager Henry Blanco se mantendrá fuera por dos juegos y deberá pagar una multa de 200 dólares o su equivalente en Bolívares mientras que los lanzadores Néstor Molina Luis Rico José Ascanio y Japson Gómez además del coach Osvaldo Peraza deberán someterse a suspensión por cuatro juegos y pagar una multa de 400 dólares la misma penalización deberán cumplir los jardineros Yaciel Puig Danry Vázquez y Franklin Barreto los receptores Francisco Arcia y José Briceño y el lanzador Ricardo Pinto por parte de Tiburones de la Guaira los juegos olímpicos de París 2024 serán los primeros en tener paridad de género esta medida forma parte de una serie de acciones que el Comité Olímpico Internacional ha ejecutado para otorgar visibilidad para dar importancia a la mujer en el deporte Amigos es momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero primero de la emisión en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Elías Rodríguez presidente de la Cámara Venezolana de Emprendimiento ya volvemos con esto y más Bueno vamos a hablar de un tema que en otras ocasiones hemos tocado vale la pena sobre ello reiterar e insistir como es el tema del emprendimiento entonces nos acompaña Elías Rodríguez que es el presidente de la Cámara Venezolana de Emprendimiento para entrar en otros detalles Elías muchas gracias por acompañarnos y ofrecer tus criterios a nuestros televidentes y yo te invitaría que nos ubicáramos verdad en el escenario de que es el emprendimiento porque todo el mundo está hablando de emprendimiento el gobierno del emprendimiento el sector privado del emprendimiento todo el mundo que toma una iniciativa pues puede sentirse emprendedor pero que es en el fondo el emprendimiento primero gracias por la invitación para nosotros emprendimiento nosotros acogemos la concepción internacional entiéndase un modelo de negocios bien definido con sus metas a corto medianos y largo plazo y sobre todo que ese modelo de negocios tenga un valor agregado o un elemento diferenciador algo que te diferencie valga la redundancia de todo lo que existe actualmente en el mercado ahora eso significa para la gente que comienza a conocer el emprendimiento significa que en definitiva creatividad e innovación para ponértelo en dos palabras ya ahora como podríamos establecer elías un contraste o un sí un contraste te diría entre lo que es lo que llama el gobierno emprendimiento y lo que llaman empresa privada el emprendimiento se cruzan hay identidad hay criterios similares en fin sí por supuesto es más nosotros no despreciamos ningún tipo de modelo de negocios bien sea modelos tradicionales entiéndase por citar un ejemplo comercio al por menor o estos modelos de negocio que incorporan en su haber el tema de innovación de tecnología esencialmente eso ahora danos algunos ejemplos de acá del país te invito a ello también de emprendimientos tanto emprendimiento mayor como tú señalabas o emprendimiento menor algunos ejemplos que puedan ilustrar nosotros dentro de la cámara y visto este auge por decirlo de alguna manera que estamos de moda sí eso suena ahora todo el mundo es emprendedor exacto y vista la necesidad sobre todo de apoyo acompañamiento guía preparación y todo esto que requiere todo el sector comercial aunado a la necesidad real del país que necesita que nos pide a gritos que le aportemos y que le ayudemos aportemos nuestro granito de arena para el desarrollo nacional creamos una segunda categoría dentro de las membresías una que se llama emprendedores o emprendimientos y otra modelo que se llama empresarios emergentes que son estos empresarios emergentes todos aquellos modelos de negocios que no incorporan dentro de sus variables el tema de creatividad el tema de innovación el tema del valor agregado o el elemento diferenciador para que lo tengan más claro para nosotros que es un emprendimiento por ejemplo un fabricante o un industrial que produce vasos vasos plásticos vasos transparentes como tal cual como lo conocemos habitualmente para no citar alguna marca en específico si a ese vaso se le agrega algún tipo de tecnología o algún algo que lo mejore y agregamos agua fría y ese vaso se transforma en el toma un color azul y al mismo desechamos esa agua y ahí mismo le colocamos agua caliente y el vaso de transparente torna rojo ya eso tiene un elemento diferenciador o un valor agregado que forma parte del emprendimiento claro lo que pasa es que muchas veces la gente entiende el emprendimiento fíjate no sé si te habrá pasado a ti no solo como negocio sino cualquier iniciativa que se tome sobre determinado escenario determinado tema determinada situación eso por eso de alguna manera confunde bueno sí ahorita tenemos los emprendimientos tradicionales que nacen de haber de sus creadores de ellos que hayan determinado o identificado esa necesidad dentro de la población pero esa necesidad está conectada al atender esa necesidad está conectada a la pasión y al deseo a ese amor ese compromiso que ellos tienen sobre ese bien producto o servicio que vayan a prestar está este otro modelo que es el que está en boga ahorita que son estos emprendimientos por necesidad que surgen a raíz de que las fuentes de ingresos tradicionales que ellos no sustentan o no cubren sus necesidades básicas y los obliga a innovar o reinventarse e incorporarse en un nuevo sector comercial ahora fíjate que hay un detalle interesante en la formalidad ustedes son cámaras ustedes deben estar adscritos a consecomercio y fíjate lo que está ocurriendo en el escenario venezolano en la realidad venezolana que a veces nacen este modelo de emprendimientos en negocios en la formalidad pero la misma situación económica está llevando a muchos emprendedores como suele llamarse en negocios hacia la informalidad bueno ahí nosotros somos muy tajantes en ese aspecto nosotros abogamos y promovemos la formalidad tanto así que nosotros como cámara agremiamos es a personas jurídicas no personas naturales el modelo de negocio ya constituido como personas jurídicas independientemente de la figura que le corresponda según su objeto social a estos modelos de negocios que están naciendo se les hace toda la guía el acompañamiento pero se les incentiva y se les impulsa a no tenerle miedo al lobo de que si me formalizo me van a desangrar con el tema de tributos no es que parte del asunto va por ahí es una amenaza es verdad pero con buena asesoría y un buen acompañamiento esos riesgos se realizan claro pero cada vez por ejemplo cuando hablamos con representantes del sector comercio que ya es mucho más amplio digamos el universo que nada más en el sector de emprendimientos uno ve que hay una especie de corrida de gente por ese temor claro pero es que esa de corrida hacia la informalidad claro pero es que esa carga impositiva tan alta que hoy tenemos y también solicitamos nos sumamos a esta solicitud de los comercios de cámaras y todos estos gentes a que sean revisadas esas tasas y alicotas que nos imponen a nivel comercial también es cierto de que ese número ese porcentaje tan alto se debe al porcentaje tan alto valga la redundancia de informalidad en la medida que nosotros reduzcamos la informalidad es muy posible que también se reduzcan esas cargas impositivas vamos a hacer una pausa vamos a regresar enseguida estamos conversando con Elías Rodríguez presidente de la Cámara Venezolana de Emprendimiento Bien seguimos conversando con Elías Rodríguez presidente de la Cámara Venezolana de Emprendimiento ¿Cuáles son los sectores que en este caso han tenido el éxito? me ubico en Venezuela digo y ¿cuáles son aquellos que han recibido una enorme carga tributaria aquellos que se están viendo lastimados y que han tenido incluso con lo que hablábamos antes que irse a la informalidad? mira de que existe un sector más o menos beneficiado con el tema a nivel de tributos no existe todos los sectores en mayor o menor medida estamos golpeados sin excepción uno es mayor no es igual una persona que está vinculada al área industrial en farmacia cosméticos alimentos que su carga impositiva es mucho más alta porque requiere una cantidad una serie de permisos que generan mayores gastos a un comercio que trabaje por ejemplo el de tal que su carga impositiva es menor pero al fin y al cabo todos estamos golpeados en el mismo en el mismo por igual de condiciones en igualdad de condiciones ahora fíjate en el área que lo mencionábamos hace un momento en la pausa en el área gastronómica que eso es inmenso es un sector bastante golpeado y a mi parecer aun cuando no no represento ese sector de forma directa porque ellos tienen su cámara que los representa si bien es cierto que nosotros tenemos agremiados dentro del área gastronómica no es menos cierto de que es uno de los más golpeados y es uno de los más golpeados no solo por el tema de la carga impositiva sino también y eso también influye muchísimo por el tema del poder adquisitivo merman los ingresos y los obliga ahora fíjate no será que a veces también se hicieron unos cálculos equivocados porque vino el tema famosito de hace dos años tres años de la burbuja resulta ser que en esa área aquí nos lo decía el presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes pues ya para por ejemplo octubre del año pasado entre el 60 y el 70% de esos nuevos emprendimientos restaurantes algunos de mucho lujo pues sencillamente ya estaban cerrados o estaban en quiebre o en quiebra técnica eso es parte del asunto también pensaron que el poder adquisitivo no el poder adquisitivo es muy reducido para un grupo muy particular que tiene la sociedad venezolana total es más en ese sector pasó algo muy particular de que se apoyaron en esas esas ganas esa necesidad esa parte de la industria que hace al venezolano de que le gusta compartir de que le gusta disfrutar de que le gusta ir a un buen restaurante pero no sopesaron los ingresos y el poder adquisitivo de los de los venezolanos a veces se desmesuraron con los precios exacto total total por eso que los tradicionales se mantienen que tratan de actuar con mayor racionalidad y con precios mucho más lógicos entonces cuando tú ves estos restaurantes por citar algún ejemplo de las Mercedes para no poner nombre y apellido que ves estas ofertas donde vengan y coman por 20 dólares por citar algún monto cuando anteriormente los montos eran muchísimo más altos ahora esos efectos se ven en otros sectores que tengan que ver con el área de emprendimiento hoy día está pasando con esta particularidad que estamos viviendo actualmente en cuanto a la sobrevaluación de la moneda venezolana teníamos cerca de 17 años donde el dólar el valor o la tasa para cambiar no bajaba tanto como está bajando en el momento y eso también genera una distorsión eso es algo que creo que debemos atender y principalmente para hacernos sobre todo competitivos debemos sincerar las tasas por un lado pero también debemos sincerar los ingresos del venezolano ahora fíjate hay unas cosas paradójicas que a veces la gente en la cotidianidad pues no lo siente así por ejemplo recién acaba de conocerse un informe del observatorio venezolano de finanzas donde dice que ha llegado después de 17 años la deflación es decir lo contrario a la inflación y que en febrero habría registrado una deflación del 0.5% es decir una reducción insólita para muchos de precios pero que la gente no lo está sintiendo por el poder adquisitivo por su poder adquisitivo por el poder adquisitivo pero donde está la deflación como que bajaron los precios ah si en el sector alimentos si pero en donde dime donde pregúntale incluso el estado de deflación puede ser igual o más agresivo y más perjudical para la economía nacional que los que vivimos cuando presentamos el tema de hiperinflación claro incluso la acumulación ahora porque contrae sí pero la inflación acumulada se redujo un tanto por supuesto 3.7 pero la gente chicos no lo siente la gente no lo siente es un fenómeno es que vamos vamos a lo que te estaba comentando nosotros también una de las cosas que tenemos que hacer es sincerar los ingresos del venezolano es verdad él criticaron mucho a Jorge cuando habló de un salario promedio de 200 dólares y que era inviable para pagarlo pero es inviable para el ejecutivo nacional para la carga que representa el ejecutivo nacional pero a nivel del sector privado la mayoría por no decir todos se venga mucho más a ellos mucho más de eso ahorita están hablando por cierto ya que lo mencionas de hacerlo en etapas ha habido una propuesta creo que fue Fedindustria correcto no sé cómo se manejaría tú tienes alguna información en ese sentido bueno no formo parte de esa discusión pero sí a grosso modo incluso somos partidarios de ello sobre todo bien poniéndonos en los zapatos del Estado como mayor empleado pero cómo serían etapas eso habría que definirlo cómo se manejó en un tiempo en febrero ahorita para el primero de mayo un aumento en septiembre otro aumento parece que son bonificaciones más que el salario mínimo como tal eso también hay que corregir claro eso hay que corregirlo porque a la hora de que el trabajador se retire de su fuente de trabajo formal las liquidaciones son irrisorias claro claro que sí bueno y a la oportunidad de seguir hablando de estos temas en una próxima ocasión con muchísimo gusto estés acá con nosotros pero fue bien interesante la conversación para tener una idea mucho más clara o que nuestros televidentes tengan una idea mucho más clara de lo que significa el emprendimiento en los negocios bueno nos vamos a una pausa y regreso a este espectáculo hola que tal amigos tengan todos muy buenos días mi nombre es Mandy Mesa y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento recuerden que para estar en contacto con nosotros solo deben interactuar a través de nuestras redes sociales arroba loactual guión bajo tv y mi cuenta personal arroba Mandy Mesa damos inicio a las novedades del entretenimiento hablándoles de la gala número 96 de los premios Oscars que se llevó a cabo la noche de este domingo la ceremonia se celebró en el teatro Dolby de los Ángeles con Jimmy Kimmel como presentador el Phil de Oppenheimer se convirtió en la gran ganadora de la noche tras conseguir siete estatuillas que incluyen a Robert Downey Jr. como mejor actor de reparto mejor montaje mejor fotografía de banda sonora mejor dirección con Christopher Nolan mejor película y mejor actor protagonista para Cillian Murphy la cinta Pobres Criaturas fue la segunda más premiada de la gala al ser reconocida con cuatro galardones incluyendo las categorías de mejor diseño de vestuario producción maquillaje y peluquería y mejor actriz para Emma Stone la controversial cinta Barbie solo alcanzó un galardón el de mejor canción por el tema de Billie Eilish por su parte la zona de interés le arrebató el Oscar a mejor película internacional a la sociedad de la nieve y también se llevó el reconocimiento a mejor sonido y seguimos con más para contarles que Adam Sandler se convierte en el actor mejor pagado de Hollywood según Forbes el éxito del actor de Netflix donde produjo y apareció en tres películas en el 2023 contribuyó a sus ganancias de 73 millones de dólares de acuerdo a lo informado por la revista suma que lo colocó por encima de la estrella de Barbie Margot Rabbit y quien a sus 33 años de edad es la persona más joven en el top 10 de los mejores pagados desde hace una década cabe destacar que la segunda entrega de la saga Misterio a Bordo fue la quinta película más vista de Netflix el año pasado con 173 millones de horas vistas y fue la cinta que le valió este éxito al intérprete donde comparte créditos con la actriz Jennifer Aniston interpretando a una pareja casada de desaventurados detectives privado asimismo según Forbes las ganancias de Sandler también se vieron impulsadas por 44 actaciones de comedia en vivo que hizo el año pasado continuamos con más y es que aquí en lo actual le contamos que Natalie Portman y Benjamin Milif están divorciados oficialmente la estrella de Black Swan solicitó silenciosamente el divorcio del coreógrafo hace 8 meses y ya concluyó el proceso así lo confirmó su representante a la revista People Portman de 42 años de edad solicitó la disolución en julio y el divorcio finalizó el mes pasado en Francia donde la ahora expareja vive con sus hijos Aleph y de 12 años y Amalia de 7 años la actriz ganadora del Oscar y Benjamin de 46 años de edad estuvieron casados durante 11 años y fue en mayo del año pasado cuando se reveló que el bailarín le fue infiel a Portman con una mujer de 25 años llamada Camille lo que se entendió y desencadenó este desenlace es que la ahora expareja está divorciada en más noticias les contamos que el festival de Eurovisión validó la nueva canción presentada por Israel y de esta manera amigos actuales finalizamos las informaciones recuerden sintonizar las distintas emisiones de tu noticiero Televen por lo pronto continúen con mis compañeros bueno concluimos el piso Televen y Televen Televen en Instagram y Youtube con todo sobre nuestra programación no olviden visitar nuestra página web triple W punto televen punto com donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento no hay información y por supuesto descarguen nuestra aplicación Televen desde su dispositivo totalmente gratis para que disfrutes de tu canal favorito desde el lugar en el que te encuentres bueno muy sencillo mañana a 605 después del himno nacional les invitamos a continuar en la sintonía de Televen tu canal